Música Cuando se siembra se cosecha Se coge los frutos Patu Conuco Cae agua en esta tierra En la que mil historias se crean En sus raíces y que le emplea Joven mirada de aquella anciana Con deseo de querer todo de vuelta No en la juventud, solo aquel viejo árbol Llegate todos los martes A partir de las 8 de la mañana Al Jardín Botánico, la UCB de Maracay Estamos activos aquí, de regreso al Conuco Por donde postraba a su viejo Luego de cosechar algo Bajo el encanto de su sombra La caricia de su ternura y aquel canto De aquellas aves que jamás volvió El clima no es el mismo Desequilibrio en las estaciones Las semillas van empeorando con interversiones Siembrando las semillas para cosechar nuestra independencia Llegate De Monsanto, los presos siempre altos El niño no sueña con cortar pasto Y Monsanto, los presos siempre altos Y Monsanto, los presos siempre altos